Con el objetivo de poner fin a los retrasos en el pago de los salarios a los maestros de telebachillerato comunitario y de educación media superior a distancia, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez prepara una iniciativa para la federalización de estos trabajadores de la educación. El plan es proponer a los legisladores locales y al Congreso de la Unión, así como a la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se firme un solo convenio con los estados para que la federación contemple en el presupuesto de cada año los recursos para el pago de sueldos en estos subsistemas educativos. Colima también es punta de lanza en buscar que esta situación que cada año se presenta por el retraso en las reglas de operación, por el retraso en los convenios de ejecución, Colima es punta de lanza para buscar que los maestros de empresario y telebachillerato puedan federalizarse. ¿Qué es esto? Que el gobierno federal y con un soporte que es la reforma educativa donde el artículo tercero constitucional ya contempla la obligatoriedad de la educación pública desde educación inicial hasta superior, pues ¿por qué no absorber ya lo que es el sostenimiento federal para estos subsistemas? Como se hace con otros subsistemas similares, como hay los cebetis, los cebetas, los cetis, los secatis, que reciben un recurso federal y que es educación media superior. El secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, reiteró que el gobierno del estado es el primer interesado en que esto se resuelva y los maestros de telebachillerato y EMSAD reciban sus percepciones en tiempo y forma. Entonces la propuesta es que este proceso se pueda llevar ya en el marco de la reforma educativa y se pueda resolver de una vez por todas el problema de los maestros de EMSAD y telebachillerato. Pero suponiendo que no sea posible, porque el mismo gobierno de la república ha anunciado que la obligatoriedad de la educación superior habrá de ser gradual y gradual tiene que ver durante los seis años de la administración, nosotros estamos proponiendo y esta es una iniciativa del gobernador del estado, que si no es posible federalizarlos, pues en lugar de estar haciendo convenios año con año, se haga un solo convenio ejecutivo por los seis años de la administración. De tal manera que se garantice que el pago de los maestros ya no se va a estar retardando y no va a estar sujetos a convenios de año por año. La propuesta es que se haga un solo convenio y que en ese convenio se deje solo una cláusula que contemple dos cosas. La primera, que cada año se contemple lo que es el alza, la tasa de inflación que contempla cada año a nivel nacional y la otra, los apoyos de los incrementos salariales. El funcionario informó que ya llegó el recurso y se pagó a los maestros del subsistema de educación media superior a distancia, no así para los 76 maestros de telebachillerato, a quienes solo se les depositó a manera de préstamo el equivalente a un mes de sueldo, en espera de que el gobierno federal envíe los recursos convenidos con el gobierno del estado. Noticias 12.1 Marcos Rivera